Me indique su nombre por favor. Milagro Rodríguez. Sí, una milagro, porque nos convierte un poco acerca, estamos haciendo una encuesta sobre la escasez que se ha visto en estos últimos días, el incremento de la escasez de harina de maíz o harina precocida. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Usted qué veo que recorre el supermercado acá de momento? ¿Cómo lo está bien? Nosotros venimos de los automercados que están aquí abajo y de los abastos. Y esto es horrible, no se consigue absolutamente nada, a ningún precio. Tenemos que sacarlo de nuestro presupuesto para poderlo comprar en otros lados, pero es que no hay en ningún sitio. Y ya no podemos comer pan todos los días, ya hemos variado la comida todos los días, pero ya estamos cansados. El venezolano está acostumbrado a comer sus arepas, no estamos acostumbrados a comer otro vegetal. También estamos en época de ayaca, en este momento ya algunos ya han probado su primera ayaca, que inclusive la había hecho, no sé si usted en años anteriores, en octubre hacían ayacas, decía una señora, pero ¿cómo está siendo para prepararse para la ayaca y esta escasez de harina en momentos en que casi estamos llegando a diciembre? En otros momentos, ¿cómo está pasando ahorita usted en ese aspecto? Ya este año sabemos que para hacer nosotros también este año las ayacas, no vamos a poder hacerlas. Porque si no conseguimos para el día a día, para la arepa de todos los días, mucho menos para gastar, para hacerse aunque sea 100 ayacas. Y lo que tenemos este año, no vamos a comer ayaca en nuestra casa. ¿No han probado la primera ayaca en esta lucha? No han probado todavía la primera ayaca. Hay ahorita una pelea, bueno, una disputa. El presidente de Empresas Polar indica que se acabó la materia prima para hacer harina. Y bueno, el presidente sigue inclusive amenazando a los que lo va a llevar para la PGB. ¿Cómo ustedes ven como ciudadanos este conflicto? Creo que el señor presidente perdió la perspectiva. El señor Mendoza solamente tiene una sola fábrica. Y él tiene 10. Antiguamente teníamos diferentes marcas en todo lo que es el AVER. Ahorita solamente tenemos una sola. Ahorita dos, que es la Juana y la PAN. Y por escaso se está llegando con la Venezuela que es del gobierno. ¿Cuáles más tienen ellos que porque no han puesto a producir? Lo que pasa es que sus intereses, o él no quiere que el país surja, o él no quiere que el país coma, que se desfila. ¿Cuál de los dos lo quiere? Cómo no. Muchísimas gracias, mi señora. ¿Pídese su nombre, por favor? Milagro Rodríguez. Gracias, señora. Milagro.